¡Yo soy fuerte! ¡Yo me quiero! ¡Yo aprendo! ¡Yo soy guerrero! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Cambio! Bueno, un balance de la actividad durante estos 20 años. Bueno, y aquella jornada del 2 de julio. El 2 de julio, sí. Buenas tardes, gracias por la nota. Digo, la verdad que fue muy positivo. Vinieron unas 10 escuelas, Montevideo, Maldonado. Y aquello que surgió como la idea de celebrar, bueno, terminó siendo una competencia excelente, de buen nivel. Y un puntapié también para lo que es el ranking, porque ya el año que viene tenemos fecha oficial en el ranking de Uruguay. Seguramente para el mes de octubre del año que viene. ¿También está hablando de ranking en estos días? ¿También tuviste una actividad en Montevideo? En Montevideo, sí. En el Montevideo Basket Club, que es por la Liga Uruguaya de Artes Marciales, donde ya empezamos a rankear temporada 2023-2024. Y también tenemos un ranking a nivel de Yesundo, porque la idea es poner todos los números para evaluar cómo estamos trabajando también. Bueno, vamos a tener actividad a nivel internacional. Sabemos que los traslados, los viajes, las estadías son sumamente costosas. Pero, ¿tenemos algo para el 5 de agosto? El 5 de agosto vamos a estar haciendo a Cantala, sábado 5 de agosto, a partir de las 11, hasta las 4 de la tarde, una cosa así. Una competencia, pero entre nosotros, entre los alumnos, o sea, es interna de Yesundo, para generar fondos para, uno, para el viaje que se va a hacer, que voy a estar haciendo en octubre de Colombia. Colombia y Venezuela, que se suma. Y para el grupo que ya está trabajando para Honduras del próximo año. Bueno, vamos a hablar primero de lo que se nos viene más cerca, que sería Colombia y Venezuela. Cuando tuvimos la nota, estábamos hablando de Colombia. ¿Y ahora? Era solo Colombia, el 14 por la WKDS, es una organización en la que estamos, en Bucaramanga, o sea, la frontera con Venezuela. Y hace un par de días me confirmaron una invitación para el 21 de octubre en San Cristóbal, Venezuela. Entonces vamos a estar compartiendo con, ya sabemos que hay profesores de Venezuela, Colombia, Ecuador, vamos a estar conviviendo. Y estoy trabajando con un amigo que quiere también participar de Ghana, de África también, y ojalá que podamos encontrarnos ahí. ¿Cuál es la importancia de este tipo de competencias a nivel internacional para ti? En lo personal, primero para construir puentes y abrir puertas para los que vienen. En este caso, digo, viajo solo porque cuando hay un nuevo destino siempre es bueno conocer y después abrir las puertas. Personalmente te hace crecer un montón, conocer lugares, conocer gente, y sobre todo generar adhesiones de apoyo. Porque si nosotros vamos, el año que viene los podemos tener acá. Bueno, y luego hay un objetivo ya un poquito más a mediano plazo, que sería para el año que viene, de poder viajar con una delegación de acá. ¿A dónde? Contanos. Sí, de acá de Tala ya están confirmados, seleccionados, y empezamos a trabajar, o sea, ya parte del trabajo también es lo del 5 de agosto. A Tegucigalpa, Honduras, por la Confederación Internacional, el profesor, el maestro andino que estuvo acá, nos invitó, así que vamos a estar participando. Y estamos entrenando duro y haciendo todo lo posible para poder estar ahí. ¿Eso sería para mediados del año que viene? 20 de julio del próximo año. Bueno, pero esto tiene un costo importante, ¿no? Hay que tratar de cubrir todos esos costos. ¿De cuánto estaríamos hablando? Por lo menos, ¿a dónde tenemos que llegar? Como meta, digamos. El tema de, por ejemplo, pasajes, andan en unos 800, 900 dólares, más o menos sería eso. Solo el pasaje. Después, bueno, hay que gestionar el tema de lo que es el alojamiento. No es solo eso, sino también hay que entrenar. Es un camino que, constante, ya tenemos programado unas 10 actividades, o sea, una por mes, hasta el año que viene. Más todo lo que podamos gestionar de apoyo a nivel de deporte o todo lo que sea auspicio, ¿no? ¿Cuántos son los seleccionados y, bueno, cómo se selecciona esa delegación? Muy buena pregunta, porque el tema de lo que es la selección, ahí es donde vamos a los números, vamos a los rankings. O sea, vemos el interés, la participación. Por ejemplo, acá tenemos la primera seleccionada, es Emilia Peloni, de acá de Tala. Y ella, desde el post-pandemia del 2021, ha estado compitiendo en todos los campeonatos, en Maldonado, en Montevideo, en los internos, hasta el día de hoy, hasta el domingo pasado. Entonces, ahí como podemos ver, también, quienes van sumando puntos a nivel interno de la escuela y a nivel también nacional, para decir, bueno, con esos números podemos ir seleccionando de alguna manera, porque se ve el interés y se ve el desempeño. Bueno, para llegar a esa meta de julio, vamos a tener que tener varios desafíos y varias actividades. Sí, está programado hacer una actividad más o menos por mes, empezando con lo de agosto. Ahora, si me preguntan el tema de memoria, se me pierde, pero van a ser todos los meses rifas, todo lo que tenga que ver con generar fondos. Volvemos a la cultura esa del trabajo que hace tiempo antes de la pandemia, que no lo hacíamos. ¿Cuál es el apoyo que se recibe? El apoyo, generalmente, digo, es positivo, sobre todo el tema a nivel comercio, que también lo vivimos en el tema del encuentro de noviembre del año pasado. Y la verdad que la gente de Tala es impresionante como apoya también, así que bueno, confiamos que sea así, que se repita. Bueno, contando un poco de las actividades que se están desarrollando acá, en el Centro Social Tala, lunes y miércoles a partir de la hora 18. Lunes y miércoles, a las 18 tenemos niños de 4 a 7 años, 18 a 19, de 19 a 20, de 8 a 12, de 20 a 21 adolescentes adultos. ¿Y cómo vienen justamente las inscripciones, cómo viene la gente participando y apoyando? Claro. En esta constante de siempre estar realizando actividades, la gente se informa, inclusive están pasando de que vienen alumnos de San Jacinto, están viniendo de Montes. O sea, están siendo como Tala un lugar afluente, digamos, para la diversidad de edades y sobre todo el interés más importante que tiene que ver con el desarrollo personal. Que eso es lo más bueno también, que para eso vienen, ¿no? Para superarse. Claro. Que se hace tan otra despierta de interés, que se hacen los padres, los familiares, los abuelos, o bueno, o gente más grande que quiera participar. ¿Por qué venir a hacer Jishun Do? Primero, porque hoy en día, creo que por la dinámica social y cultural que estamos viviendo, necesitamos canalizar el deporte y el gesto corporal a través de la técnica es creo que lo ideal. En el caso de los niños, bueno, canalizar esa energía, esa función de vida y en el caso de los adultos también perderse un poco y decir, bueno, en este momento es un tiempo para mí, donde me enfrento a desafíos técnicos y físicos y donde voy superándome y sobre todo eso genera una salud mental, una mejor salud mental. Mientras hacíamos la nota y va creciendo el grupo. Se van sumando, se van sumando. Y vemos la energía que ponen y bueno, de alguna manera también esa, yo no sé, podría llamar disciplina de trabajo, ¿cómo le llamas tú? Sí, sí, es una disciplina de trabajo donde ellos ya están en una situación de grupo operativo, entonces yo no digo nada, simplemente vienen y hacen. O sea, ya están predispuestos a la tarea y está bueno también. Bueno, les deseamos mucho éxito y felicitaciones por todos los logros que han tenido y que van a tener el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre.